Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto Y estamos aquí en el inicio de la Madrid Games Week Nada más y nada menos, en la conferencia que nos va a dar ahora Xbox Pues primero, presentándonos esa alianza que ha realizado con Samsung Con esas pantallas QLED 8K 8K, estamos hablando de la próxima generación de consolas Veremos qué es lo que ocurre, porque esta alianza va a ser muy importante, estoy seguro Y después estará con nosotros Agustino Simonetal, responsable de Arroba y de Xbox Que nos va a presentar todas las novedades que podremos ver durante los próximos años O el próximo año, veremos Así que próximamente, ahora veremos la presentación Os daremos nuevos detalles, así que estar atentos al canal Música Estamos aquí en el stand de Playstation para probar nada más y nada menos Si Neta se gira, pues estaréis viendo lo que estoy probando ahora mismo In situ sale el 25 de enero del año que viene Neta enfoca la pantalla Y mirad lo que tengo aquí chicos Probando en directo para todos vosotros Para traeros las impresiones de este Resident Evil 2 Remake Que tiene una pinta espectacular No sé por qué, pero de todas las teles que hay aquí De todas las Playstation, me ha tocado la que el HDR está jodido No sé por qué, pero se ve más blanco que todas las demás Y esto me está jodido en la vida Pero bueno, gráficamente el juego, de verdad os lo digo Es una auténtica pasada Me está llamando muchísimo la atención La recreación de los zombies La mansión La mítica gasolinera Bueno, la zona donde estamos ahora Es increíble Una pasada, de verdad Ya ahora jugaré un poquito más Y os diré las impresiones De lo que me está pareciendo este auténtico juegazo Que ya sabéis, sale el 25 de enero del año que viene Pues bueno gente, ya he probado la demo de Resident Evil 2 Remake Que la tenemos ahí Y es una auténtica pasada, la verdad Ya haré un análisis más largo y tendido Pero las primeras misiones O sea, la primera misión Que es cuando entras y la imagen mítica Que te tienes que agachar por debajo de la puerta Gráficamente os digo que impacta muchísimo La primera vez que lo juguéis Vais a flipar Si he notado algo a la hora de disparar No es todo lo cómodo que yo pensaba que sería O sea, para que os hagáis una idea El sistema de disparos es muy parecido a los Resident Evil anteriores Así que no ha variado eso mucho Podían haberlo mejorado Es algo que Que ahí pues Como que aún cogea Pero bueno, es mi forma de pensar La demo la verdad es que me ha gustado muchísimo Y la hemos podido probar Así que Lo informaremos con más profundidad Si queréis Decirlo en los comentarios Vamos a pasar Porque justamente aquí detrás Si viene neta conmigo Venid Aquí tenemos el stand De Kingdom Hearts 3 Que es algo que muchos estabais esperando Neta si podéis enfocar un poquito por aquí Aquí veis ya la gente que está jugando Y Es otro de los juegos que estabais esperando Está en el stand de Playstation Y es una auténtica locura Así que Ahora lo veréis Es impresionante Este juego es fantasía pura Y Que se me acaban los calificativos Así que Nada Neta Vamos a probarlo ¿no? Para poder hacer un vídeo Hablando largo y tendido Para que toda la gente Pues pueda ver Este juego Las impresiones Y todo Bueno chicos Otro de los juegos Que tanto estábamos esperando Es nada más y nada menos Que Spiro Reignic Trilogy Estamos esperando a Spiro Y aquí tenemos al señor Spiro Que nada más y nada menos Que va a venir remasterizado Totalmente El puto hago Y la verdad es que muy guay Y la verdad es que muy guay muy guay Muchas gracias Spiro Nos vemos a la próxima Y nada Y aquí tenemos el juego Que la verdad tiene una pinta Espectacular Ya sabéis Tenemos un paseo Una recreación de una recreación de todo lo que es la Madrid Games Week Este año que es realmente espectacular Tenemos zonas de realidad virtual Zona para tomar algo Ahí está la Playstation Todo lo que hay de Playstation VR Si me sigues neta Verás Que aquí tenemos todo lo que va a venir de realidad virtual durante los próximos meses Astro Bot Tenemos el nuevo juego de Creed Que es realmente espectacular Este nos va a hacer sudar Este juego tiene muy buena pinta para realidad virtual Y por último tenemos El que para mí es Uno de los mejores juegos de realidad virtual de Playstation Que es el Firewall Nada más y nada menos Que podéis ver que la gente está utilizando El dispositivo, el periférico Que Sony elaboró Para poder utilizar las Las armas Y es una auténtica pasada Firewall Creed Y Astro Bot Los tres juegos que se pueden probar aquí en este stand de realidad virtual ¡Gracias! Bueno, uno de los juegos que vamos a tener el placer de probar Es nada más y nada menos Que el Sekiro Shadow Dice Tice En el stand de Xbox Aquí como podéis ver Si neta enfoca un poquito Podemos ver Como son los stands Como está la gente ahí probando el juego Y ahora vamos a tener la oportunidad Y el placer De poder probarlo En exclusiva aquí en la feria Y la verdad es que Muchas ganas De poder probarlo Aquí como podéis ver al lado Pues también tenemos Una zona de pez Que lógicamente Pues aquí está Con su partner del FC Barcelona Y Xbox Y bueno, ahí neta Os va a enseñar un poquito más el recorrido Y muchas ganas de probar este Sekiro Shadow Dice Tice Que bueno Muchas, muchas, muchas ganas la verdad Así que en cuanto lo probemos Ya sabéis que habrá información Pues comentando Que nos ha parecido los juegos Así que hasta ahora Muy buenas chicas Muy buenas chicos Estamos en el stand de Nintendo Y es que acabamos de probar Nada más y nada menos Que el nuevo Smash Bros. Ultimate Para Nintendo Switch Y os puedo asegurar Que es una auténtica locura Locurón Y la verdad es que El stand de Nintendo Es bastante amplio Y bueno Por ahí detrás Que ya habréis visto Las imágenes seguro Está el nuevo Pokémon El Pokémon Pikachu Y el Eevee Impresionantes De verdad Se ve en pantalla Porque bueno Nos lo dejan probar en pantalla Y se ve espectacular Por ejemplo aquí Pues se puede probar En modo portátil Mario Kart Si neta gira la cámara Un poquito Se puede ver A distintos medios de comunicación Pues también probando El Mario Kart Deluxe Aquí tenemos Una pequeña palapa Donde Pues también tenemos El nuevo Donkey Kong Country Que es también Una auténtica pasada El Tropical Freezy Que es increíble Ahí podemos ver también A miembros de Nintendo Jugando al nuevo Super Mario Party Que es un auténtico locurón De verdad Si lo habéis probado Pues ya sabréis De lo que hablo Y si no Pues es que es una locura Es que los juegos de Nintendo Son eso Mucha fiesta Mucha party Mucho colorido Mucho color rojo En este stand De Nintendo Switch Y muy chulo La verdad Aquí detrás Por ejemplo Si neta viene un poquito Aquí Podemos ver El nuevo Dark Souls Aquí Que nadie lo toca Y no sé por lo que lo tienen aquí Está nominado A uno de los mejores juegos De la Madrid Game Week Que es Diablo Eternal Collection Nada más y nada menos Esto es una auténtica pasada ¡Suscríbete! 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 Bueno Aquí estamos En uno de los juegos Una de las sagas Mejor dicho Que a mí más Me gustan Me han gustado Y me gustarán Que es la saga Darksiders Aquí tenemos El tercero En el stand De Pure Gaming Nada más y nada menos Que Darksiders 3 Lógicamente Presumiblemente corriendo En PC Lógicamente Y tiene una pintaza Increíble Aquí si se acerca Neta Le van a dar un susto Que flipas ahora Y bueno Está guapísimo Este juego Va a estar Super 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 Recomendable Y la verdad Aquí Pues todo el stand Como lo veis Con los ordenadores Con el teclado Todo El juego Brilla Impresionante Y va a morar muchísimo Así que Darksiders 3 Para mí Uno de los juegos De la serie Muy buenas chicas Muy buenas chicas Yo soy Tibis Prieto Y estamos En mis impresiones De este juegazo Termino de salir De probar Days Gone Y la verdad Es que no nos han dejado Grabar nada Por supuesto Era una demo Super privada En concreto Tenías que hacer dos misiones Una de sigilo Y la otra Era a saco paco Pero tenía Su Intríngulis Me ha gustado muchísimo La verdad Y tengo que decir La primera Es auténtico sigilo Sales como En una especie De gasolinera Donde tienes que investigar Hay zombies Por todos lados Bueno Reapers Que se llaman Y bueno Tienes que ir sorteándolos Un poquito Guapísimo Me ha gustado muchísimo Gráficamente Espectacular Tiene un aire At the last of us Gráficamente Pero Mejorado O sea Me ha gustado Increíble Sinceramente Y La primera Básicamente Era ir actuando Un poquito así Con sigilo Había Tenían Hay como una Con L1 Hay como una Rueda de armas Donde hay escopeta Hay un bate de béisbol Un cuchillo Yo he escogido el bate de béisbol Porque el chico nos ha dicho Estaba uno de los desarrolladores Y ha dicho Esta primera es de sigilo Por lo tanto Así lo he hecho yo He ido con el bate de béisbol Y me lo he pasado enseguida Sinceramente Hay como Dos o tres Reapers Que están en tierra Que tienes que derribarlos Con el bate de béisbol Me ha gustado muchísimo Cómo interactúan Con los Reapers Porque El combate es muy interactivo Y está realmente Súper guapo De verdad Os va a encantar Y la segunda misión Se ve que es Un poco más avanzada De la historia Llega como una especie De acantilado Y hay como Una especie de cantera Como si hubiera pasado Una pala Para esconder los cadáveres Y ahí está todo Lleno de Reapers Pero si no hay Cinco mil Reapers No hay ninguno Y bueno Hay ciertos camiones Cisterna Y varios barriles Y la verdad Es que yo creo Que nadie Nadie de los que Estábamos probando La demo Se ha pasado La demo O sea Se ha pasado La pantalla Porque tienes que Ahí seguro Que muchos Cuando juguemos Por primera vez Pues se mueren seguro Porque es difícil Encontrar la táctica Tienes que ir Colocar ciertos Explosivos En ciertas partes De esta Del mapa La conclusión Que está Ha sido Impresionante Que la versión Que hemos Probado Funcionaba Genial Y gráficamente Es una pasada De verdad Me ha encantado Muchas gracias A todos Y os dejo Contéis Go Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir A que este canal Siga adelante Podéis haceros Miembros del canal Dispondréis De ventajas Exclusivas Y muchísimo más